Pues continuamos en el programa de hoy martes y como cada martes recibimos y además hoy nos está quedando un programa muy rapero, ¿por qué no decirlo? Tenemos con nosotros a Mister, bienvenido. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Has visto que hoy tenemos como un completo de tu rollo? ¿Qué se dice? Sí, sí. ¡Oh, qué tengo aquí! ¡Qué discazo! ¡Qué discazo! No se te caen los anillos por hacer promoción de un compañero. No, hombre, todo lo contrario, todo lo contrario. Eso no pasa en todos los ámbitos, ¿eh? No, ni en el rap tampoco, pero en este caso sí, nos nutrimos unos de otros, además un gran artista. Un nutris en sentido figurado. Claro, una gran persona que además he podido ver su entrevista. Claro, en directo, ¿no? Estabas aquí entre el público. Y me ha encantado, me ha encantado qué manera de utilizar el rap y la poesía urbana para transmitir valores tan importantes como pueden ser el estudio o la disciplina. Algo muy parecido que hago yo también. Algo que tú practicas mucho. Solo que más, ¿no? A lo loco. Tú también has trabajado con jóvenes. Sí, sí. Por eso. He trabajado y trabajo. A ti se te nota la disciplina, por ejemplo, se te nota mucho. Sí, ¿verdad? La formación, ¿verdad? Sí. Es algo que se ve ya de lejos. Bueno, vamos a hablar de cultura urbana hoy, de rap. No exactamente, no vamos a hablar de cultura urbana. Yo ya me había puesto un... A mí ya se me estaba viniendo arriba todo. Y a mí también, pero... Se me han ensanchado los pantalones de repente. Pero sí va a estar presente con nosotros durante toda la sección, ¿vale? Abraham Intenso, un disco que os invito a que escuchéis en las plataformas digitales. Brillo. Brillo, señor. Y también lo podéis comprar en formato físico, buscar a Abraham Intenso y ahí lo tenéis. Bueno, Brillo en este caso. Yo es que le llamo Intenso por un discazo. No, pero es una persona intensa también. Es muy intenso todo. Por eso. Bien, te cuento cositas. A ver, cuéntame. Como sabes, pasamos Halloween, que viene aquí disfrazado de la casa de papel. Es verdad, parece que han pasado siglos de esto. Qué bueno. Pero fue la semana pasada. Sí, además, oye, hablando de todo un poco, el otro día ahí en Fornum, en la preinauguración esta, me vino un chico y me dijo, oye, te veo siempre en Alacantí, te hubo y tal. No me digas. Y me dice, tío, eres el Berto de Alicante. Claro. Eres como Berto, pero en alicantino. Y dije yo, o sea, Berto en plan cutre, ¿no? Y me dijeron sí. No, cutre no. Pero que eres de Alicante. Pero esto me coloca a mí en que yo soy buena fuente, a lo mejor. Bueno, buena fuente o... Bueno, tú iba por si acaso la cuenta corriente y todo eso, a lo mejor. A ver si sube ahí algo. Claro, a ver si nota. Entonces, nada, pues como te estaba comentando, nos vestimos de la casa de papel y dije, quiero estirar este disfraz durante más tiempo. Y me llamaron de Centro Comercial Fontana, una zona de comercio aquí a Alicantina, como pueden ser otras tantas. Entonces, ¿qué estuvimos haciendo allí? Pues me disfracé de la casa de papel, estuve allí jugando con los chicos, con los jóvenes. ¡Ey, ey, ey! Animando un poquito, bailando, por supuesto, sobre todo. Teníamos una máquina de humo, bueno, un espectáculo. Los chavales subían a una pasarela y se hacían fotografías. Todo esto. Tú vestido de la casa de papel porque tenías que amortizar ese disfraz como fuera. Y el de Lucentú también me lo puse el sábado. Tú sin pagar derechos. Que ya en plan voy a salir de ahí todos los días con eso. Claro, ya lo raro va a ser no verte disfrazado de la casa de papel. Claro. A ver si el disfraz te va a poseer. Me va a poseer y voy a ir. Como la película esta que el payaso le posee. Se me va a hacer una cara de Salvador Dalí, ¿no? Ay, qué miedo. Bueno, ¿y qué descubriste? ¿Qué descubrí? En todo este periplo. Pues todo esto se montó realmente porque querían incentivar un poquito la compra en el comercio local, en el comercio pequeño. Claro, como debe ser. Me parece muy bien y se me ha ocurrido, yo que soy un comerciante local, ¿no? ¿Tú eres un comerciante? De servicios local. Es una manera de verlo. Aunque trabajo a nivel nacional. Pero bueno, eso es otra historia. Tú eres una estrella rutilante. Rutilante, exacto. No me conoce nadie, pero donde voy triunfo. Hombre, si que te conoce la gente, si te conoce todo el mundo. Sí, sí, sí. No te quites mérito. Sí, sí. Bueno, pues... ¿Y qué pensaste? Esa cabeza tuya que pensó. Ahí dije, oye, claro, qué bien está esto pensado de que tenemos que estar ayudando al pequeño comercio general en nuestra ciudad. Y al mediano también, ¿no? Y al mediano también. Entonces, en la sección de hoy, en el programa de hoy, vamos a hablar de 10 beneficios para el pequeño comercio. Ah, me encanta esto. ¿Has visto? Es como si lo tienes pequeño podemos ayudarte. Que me esté dando un ataque. A veces lo veo y digo... No, si te favorece mucho. Madre mía. Bueno, claro, entonces voy a dar... Es que el tamaño no importa, mister. El tamaño nunca ha importado. ¿Desde cuándo? Pequeño, grande, mediano. En esta ocasión, pequeño. Estándar, XS. Pero que siempre se puede maximizar. Ah, por supuesto. Es una palabra. Todo lo que sea aumentar, viene bien. Bueno, yo hace un rato que ya no sé de lo que estamos hablando. Venga, el comercio. 10 consejos para hacer tu comercio grande. 10 consejos. En primer lugar, imagen Centro Comercial Fontana. Donde estuve ahí trabajando. Bueno, pues es una zona... Ya podías haber puesto una imagen que se viera gente. Es que he intentado que no se vean logos ni tiendas para que nadie se enfade. Para que diga, oye, mira, no saco a nadie y así hablo de todos en general de los comercios. Parece un centro comercial fantasma. Parece un centro comercial. En vez de Fontana fantasma. Sí, parece Raccoon City, ¿no? La ciudad de Resident Evil. Entonces, eh... Silent Hill, ¿no? Está muy bien. Además, Halloween le venía como anillo al dedo. Entonces, nada, pues apostando y apoyando al comercio local. Que, bueno, Fontana representa un poco esto, pero podría ser en toda España o en cualquier otro lado. Entonces, vamos a ir comentando algunos de los beneficios que te supone comprar en el comercio local. Ya está bien, te ha dado un ataque de risa, Mara, vamos a tener que parar el programa. Bueno, ¿quién quiere ir al centro comercial Alcampo? Y yo qué sé, ¿no? No, no vamos a decir más nombre que estamos haciendo política, ¿eh? Ay, es verdad, se me ha escapado. A ver, que yo me estoy riendo, pero regalar dinero no. A un centro comercial gigante de estos donde lo tienen todo tan bonito y tan bien acondicionado. Cuando puedes venir a un sitio como este a comprar es el primero de los beneficios. Pues, en primer lugar, cercanía, la cercanía que te otorga el poder comprar en un comercio local. Bueno, pues... Bueno, cercanía si te pilla cerca. ¿A dónde de cercanía si te pilla cerca? Yo que soy de San Blas, Fontana, por ejemplo, que hemos hablado de este, no me pilla cerca. A mí tampoco, pero bueno, era un poco el representativo. Seguro que en tu barrio, en San Blas, hay una zona de comercios en tu barrio, donde estará el panadero, el zapatero, el costero... Bueno, el viejo zapatero, que vive en Loguera. El viejo zapatero, que también es un comercio local de aquí, de Adicante. Entonces, pues ayudaríamos a comprar. La cercanía que te implica, ¿no? Es como cuando trabajas para una multinacional, ¿no? Que eres un número. En cambio, cuando trabajas para una tienda pequeña, eres Pablo... Eres una persona. O eres Mara, pues es lo mismo que te pasa como cliente cuando compras en un comercio local. Que la persona que te está atendiendo te está transmitiendo, pues esa cercanía, ¿no? Hola, ¿qué tal? Eres Pablo, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas que te eche una mano? Porque no conoce tu vida, porque quieras que no, se establece ahí familiaridad. Y si no, te la preguntas y se la cuentas y... Claro, entras a la farmacia y dices, oye, ¿cómo iban de las hemorroides? Están delante de todo el mundo. Claro, entonces a mí... Se pierde un poco la intimidad también. Sí, pero de buen rollo. De buen rollo, claro. De buen rollo. Entonces a mí me parece muy bonito eso, a ir a una multinacional donde un dependiente con mala cara, que le pagan mal además, toma esto. Y si te puede decir que no hago, te lo va a decir, ¿sabes? Porque la única manera de desquitarse es hacerte el mal. De vengarse del mundo. Claro, entonces, bueno... Es a través de ti. Pues la cercanía sería uno de los primeros beneficios. Vamos a por el segundo beneficio, que es atención al cliente. Trato personalizado y especialización. Aquí tenemos, bueno, una imagen de archivo. No es un hombre. No pertenece realmente a ningún comercio, está hecho por Photoshop todo, pero podría ser... Un comercio, pero no de Alicante, ¿no? No, no, no. Entonces, no existe directamente ese comercio, o sea, todo esto es... Una sombrerería. CGI holográfico. Una sombrerería. ¿Lo has hecho tú? Esto. Esto yo lo puse ahí, salió en una página, en Pexels, que es un banco de imágenes, entonces... ¿Local? Local, por supuesto, aquí todo local. Entonces, bueno, pues ese trato al cliente. Por ejemplo, voy a comprarme un sombrero para una boda que se casa un amigo. Bueno, muy bien, pues puedo hablar con ella. Claro, que tienes una carrera de caballos en Ascot. Claro. Te pones un sombrero. Si voy a una multinacional, pues van a tener tallas únicas. Esta chica me va a poner una talla personalizada, entonces es algo que me parece muy bien. Vamos a por la siguiente imagen, que sería sostenibilidad y proximidad. Algo también muy importante, ya que el comercio local ayuda a que sea sostenible lo que es todo tu barrio entero. Por raro que parezca, porque esto es una cadena de cosas que van pasando, porque claro, tú compras al comerciante, el comerciante luego le compra el pan al panadero de enfrente, el panadero de enfrente se va al zapatero. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos moviendo nuestro dinero... Claro, se establece una red. Se establece una red económica y estamos moviendo el dinero en el barrio, entonces lo que das te vuelve otra vez. Entonces, ¿sabes? Lo das al zapatero y te va a volver el dinero. Es una cosa kármica. Aunque parezca raro, correcto. Entonces me parece muy interesante. Te estoy viendo a ti de ministro de Economía, ¿eh? Sí, además, hablando de... No, tú tienes nociones. Sí, hablando de economía, ahí va con la siguiente imagen, que es genera riqueza y empleo local. Es algo también muy importante, como anteriormente veníamos diciendo, el comprar en un comercio local está generando riqueza no solo a ese comercio, sino a todo el barrio, además, de poder dar trabajo a personas de ese mismo barrio, con lo que ello conlleva, que es que tengas tu casa cerca, que tengas una serie de facilidades para poder ser feliz y conciliar vida laboral y vida personal. La familia. Correcto. Entonces, es otro de los... A ver, que es muy bonito porque también se apoya mucho a las familias, porque la mayoría de comercios son familiares. Sí. Aparte de contratar a gente, pero normalmente se contrata gente de tu propia familia, también, ¿sabes? Que está poco abierto al trabajador externo. Ah, muy bien. No, esto es una reflexión sociológica que he hecho yo. No te creas que alguno... Esto pasa mucho con la Casa Real también, que es que encuentran trabajo. Porque con el tiempo... Unos y otros. Claro, eso sí, el negocio es nuevo, sí, pero si el negocio va avanzando, ya como no se pueden ni ver en la familia, ya tienen que tirar de fuera, entonces te contratan. Ahora, eso sí. O van muriendo también. O van muriendo también. Es una realidad, es una realidad que hay que asumir. Es una realidad porque los hijos luego no quieren llevar el negocio del padre y termina desapareciendo el negocio. Una auténtica lástima. Porque claro, ahora todos queremos ser influencers y youtubers y cualquiera va a querer ser... Eso a ti no te ha pasado. Cerrajero. A ti no te ha pasado. No, no, yo, vamos. Vamos. Más consejos. Más consejos. Consejos no, beneficios, podríamos decir. Beneficios, beneficios de comprar en el comercio de vuestro barrio. Contribuye al equilibrio y mejora la economía doméstica, la de vuestra propia casa, por raro que parezca. ¿Por qué? Porque estás consiguiendo un poco todo lo que venimos comentando anterior. Se está generando una cadena de dinero que va a generar en que a ti te llegue más dinero. Aquí tenemos una imagen de la excelentísima concejala del Ayuntamiento de Alicante junto a varios representantes del comercio, de la Asociación de Comerciantes Alicantinos. Esto se hace en todas las ciudades y en todos los barrios, en este caso hemos puesto la de nuestra ciudad evidentemente, donde se está apostando y se está apoyando la compra en el comercio de nuestra ciudad. Tener una preciosa imagen en el mercado central. Qué bien hablo, ¿eh? Sí, es una imagen maravillosa. Cuando pillo el hilo. En el banco de imágenes de Windows la van a poner de fondo de pantalla. Sí, 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 ahí está. Una imagen preciosa. Muy bonita, una imagen de quien me gusta. Entonces, vamos a por otra más y es diversidad. La diversidad que supone el poder comprar en un comercio local. Porque si te fijas, cada comercio es como que tiene su ambiente, su atmósfera, su producto. Tú vas a un centro comercial grande, ¿no? Y al fin y al cabo son tiendas solapadas. Le falta alma. Claro, les falta esencia, les falta esa magia, ¿no? Que te terminas llevando de cualquiera de estos comercios. Entonces, puede que salgas de, por ejemplo, una zapatería, como estábamos hablando, y entras a una panería y no tiene nada que ver. Ni el ambiente, ni el trato, nada. En cambio, en los centros comerciales, pues es todo un poco igual, ¿no? Solo cambia un poco el producto, los precios son carísimos, además. Entonces, apostando por la diversidad del comercio local. Además, ¿sabes qué otro de los beneficios es que hace ciudad y da seguridad? Hace ciudad y da seguridad. El comprar en vuestro comercio local. Sí, es una rima, por ejemplo, porque consigues... Lo confirmas, ¿no? Aumentar, aumentar la ciudad con nuevas personas que vengan. Oye, mister, ¿dónde te has comprado esa camisa tan guapa? Pues mira, me la he comprado ahí en mi barrio, que hay una camisería de un hombre que lleva haciendo... ¿Cómo me voy a pasar? Entonces, estamos haciendo la bola cada vez más grande y apoyando a ese comerciante a que pueda seguir adelante. Bueno, no sé si sabéis que, sobre todo, en una ciudad como es Alicante, el comercio y el ocio se complementan. Tenemos avenidas preciosas, como puede ser la avenida de Maisonave. Las ciudades del mundo, ¿eh? Nosotros en Alicante. Claro, pero a nosotros lo que pase fuera de Alicante no nos interesa. Aquí pasa más, más y mejor. Aquí más y mejor siempre. Que además, en diferentes ocasiones se ha cortado la avenida de Maisonave a los coches para que las personas puedan realizar una ruta de ocio y compras en estos comercios. ¿Tú mismo has amenizado estos eventos a veces? Sí, alguno que otro he amenizado y con muy buenos resultados, la verdad. Donde esos comerciantes se han podido disfrutar de una venta extra durante ese día. Y luego vas y te comes un heladito por allí, ¿sabes? Haces tus compritas, te tomas un heladito. Te bebes un agua con misterio. Genial, ¿sabes? Afloja un poco más el bolsillo. Súper bien. Vamos a por la penúltima ya, con esto estamos terminando, porque hay muchos más beneficios, pero no iba a sacarlos todos. Turismo de compras. Quien quiera ya que se compague un curso, él. Ah, mira. ¿Qué te parece? Turismo de compras. Pues oye, puedes hacer turismo, realizarte un book fotográfico para tu Instagram, precisamente en la calle Las Setas, calle San Francisco, Alicante, número 13, donde podéis encontrar diferentes comercios y además de ello disfrutar con vuestros hijos o hijas y también adultos, ¿por qué no decirlo? Porque es una calle muy bonita donde... Y gente de la tercera edad también que tiene derecho, ¿eh? Y la tercera edad también, donde pues oye, tenéis vuestros banquitos, os podéis hacer unas fotos. A mí me gusta mucho la calle Las Setas. A mí me encanta, además hay comercios que están por descubrir, ¿sabes? Que se pueden comer setas también ahí. Uy, lo que iba a decir. Pero igual no, pero la experiencia se beneficia mucho si comes setas también. Sí, pero ¿de qué tipo? Champiñones, ¿no? Vale, pues sí, todo lo que sean setas. Y vamos a por... Ay, ¿sabes lo que me...? Perdona, sin que te queira yo interrumpir por la misma vez. No, 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 dime libre. ¿Sabes lo que me gusta del comercio local? ¿Qué? Que da lugar al chismorreo. Ah, sí. A ver, al chismorreo sano. Sí. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Y esto no pasa en los grandes comercios. Tú llegas, o sea, tú pasas un día por una puerta y pones un cartel. Es que por los carteles, los carteles anunciadores de dramas que están en la puerta de los comercios locales. Que ponen a lo mejor cerrado por defunción. Ah, sí. Y tú ya estás dándole a la cabeza que para pasados se ha muerto esta mujer, que se ha quedado viuda, el hombre, el hijo, o a lo mejor cerrado por enfermedad. También. Que tú sabes, que no es que lo diga yo, que esto va a la naturaleza humana. No, no, es cierto, es cierto, es cierto. Que nos gusta hacer conjeturas. Sí. Y entonces, a mí eso me gusta del comercio local, que te da lugar a volar tu imaginación con los dramas ajenos. Exacto. Además, es que esta cual lo acabas de decir y qué raro que no la haya incluido en el guión. Raro me parece. Porque era algo importante a destacar. De hecho, en mi barrio hay una colchonería, un señor que vende colchones. Sí, sí, puede ser. ¿No? Que es local y nunca está. Siempre hay un cartel que pone vuelvo en cinco minutos y se comenta en el barrio que ese señor está todo el día en el bar. No me digas. Desayunando todo el día. Por eso tiene colchones, porque luego se está volando allí. Sí, se echa ahí la siesta. Te da para imaginar situaciones, se comentan cosas. Y luego hablamos con el hombre que tiene otro negocio y que va de colchonería en colchonería, pero dice, no, eso está en el barrio. O pone cerrado por boda. Esto lo pones mucho también, lo de por boda. Y tú dices, ¿quién se habrá casado? ¿Quién se ha casado? Se ha casado Margarita y nos ha invitado. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Bueno, pues esto hace mucho unión de barrio. Sí. El chismorreo de toda la vida. El chismorreo. Y además, el último beneficio que os voy a comentar durante el día de hoy es que ayuda a luchar contra la despoblación rural. Se están perdiendo, mira cómo podría terminar nuestra querida ciudad de Alicante si no compráramos en el comercio local. Pues todo se iría a ningún sitio. Atrás. Al traste. Claro, al traste y atrás. Porque nadie compra, tienes que cerrar. Se queda desierto. Si no tengo dónde comprar, no tengo dónde vivir. Y entonces es una cadena que va generando que nos quedemos sin nuestras preciosas ciudades y sin nuestros barrios. Así que, si no queréis que vuestra ciudad termine como esta imagen… Es que da mucha vida al comercio, ¿eh? Este fin de semana, en lugar de iros, claro, a la zona comercial ahí gigante, os vais a ir a los comercios locales de vuestra casa porque no vais a encontrar fuera nada que no tengáis en casa. Eso ya os lo digo yo. Oye, sin decir nombres de… Ah, ya está. Violencia, Dios mío. Es que te van a coger en los CDR. Sí. Además, cura la gastrointiritis. Te cura el cochipado también. Comprar en el comercio local. Es muy sano, te cura la depresión. Todo, todo, todo. Te vas andando y haces deporte. Exacto. Cuidado. Exacto. ¿Cuál es, sin decir nombres, cuál es tu comercio favorito de los tradicionales? La tienda de comestibles, la bodega… Antes había bodegas. No, había una bodega, o no la bodega, que de acuerdo, es que la bodega… No, es que lo de la venta a granel, eso ya se quitó, pero eso era muy bonito. Sí. En mi época todavía estaba, que ibas con tu botella y te la llenaban de vino. Sí, ¿no? Y aún queda alguna, pero sí, sí, hace poquito. Ah, es verdad, sí, sí, sí. La última de mi barrio cerró hace poquito, qué lástima. La tienda de comestibles, la de ultramarino… Ultramarino. La de congelados, que es en plan un súper pequeño localito. El ultramarino. Ah, eso es lo mismo. Ah, vale, yo pensé que eso era de submarinos. No, yo, las… ¿cómo se llaman? Claro, el hilo… Y hay cola, ¿eh? Yo entro alguna vez y… ¿Tú entras a la mercería? A mí había una persona que siempre que pasaba… No, que paso por allí. Ah, vale. Hay una persona que siempre me decía, «Míster, tío, estos negocios dan pa' vivir». Claro, es verdad, es que tú te lo planteas. Nunca te haces esa pregunta y dices, «¿esto dan pa' vivir?». Pues sí. Si vas a comprar, claro que da… Porque en un centro comercial no hay ninguna mercería. No. Y tú necesitas coserte un pantalón y ¿qué haces? Pues irte a la cerrajería, que ahora hacen de todo las cerrajerías. Con las tiendas orientales. O lo compras… Ya lo digo yo que sí. Bueno, gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Sigues haciendo homenaje al disco de tu colega, Brillo. Ahí está, Brillo. Porque tú brillas con luz propia. Exacto. Tienes tu luz interior como si hubieras tragado plutonio. Siempre. Lo has hecho. Plutonio, ese blanco nuclear. Gracias y, sobre todo, pues invitamos a todo el mundo a que apoye el comercio local, el comercio de barrio, que es lo que mantiene vivo la ciudad. Así es. ¿Vale? Muy bien. A ver, espérate, cuidado. No se nos echen encima ahora los de los centros comerciales, que también son puestos de trabajo, bla, 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 bla. Paz para todo el mundo. Eso. Sal felices. Te espero la semana que viene. A ti nos veremos. Y nosotros seguramente nos hayamos quedado sin tiempo, no lo sé. Estoy intuyéndolo porque yo tengo un reloj biológico ya que sabe los tiempos de todo. No llevo reloj, pero seguro que sí. Mañana volveremos a las siete y media. Estaremos aquí en Alacantí Televisión. Así que disfrutad de lo que queda de día. Y muy pronto estamos de vuelta. De bubona rey, de bubona rey, de bubona rey. La gente se piensa que mi vida son stories. Parece que lo hago por gusto y que solo es un hobby. Buscando el amor yo me quedo solo con Sony. Soy feliz. Hola. Gracias. Gracias por ver el video.